Ayer Perdí mi corazón No he podido dar con él Llevaba prisa Y en un momento Quise buscarlo y ya No lo encontré Ayer Ayer perdí mi corazón No he podido dar con él Llevaba prisa Y en un momento Quise buscarlo y ya No lo encontré Lo habré olvidado en un pasaje En una iglesia Si en un infierno En la última almohada O en el primer amante Ay corazón Ay corazón Lo habré olvidado en un pasaje En una iglesia Si en un infierno En la última almohada O en un infierno O en el primer amante Ay corazón Ay corazón Ay corazón Ay corazón Y en un infierno Ay corazón